Hola, hola, ¿cómo están mis queridos borrachos educados? Bienvenidos a esta segunda clase de esta serie de rones colombianos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo que le dieron al anterior video. Si no lo han visto, por favor, vayan y lo revisen. Y hoy estaremos con un ron de una de las empresas más antiguas de licores en Colombia. Una empresa privada que realmente ha revolucionado esta industria y que ha hecho las cosas muy bien. Estamos hablando en esta ocasión de Ron Quimbaya. Vean nada más esta presentación hermosa. Es una presentación inspirada en la comunidad indígena Quimbaya, que es una de las comunidades que se situaron en el centro del país, famosas por su orfebrería. Y por un par de cositas más que les iré contando a medida que transcurrimos el video. Ron Quimbaya es hecho por la empresa de licores PDC Vinos y Licores. También la puedes conocer como la empresa Domecq Colombia. Esta casa, la casa Domecq, es una casa antigua que lleva más de 70 años haciendo licores en Colombia y de alguna manera ha sido la empresa privada que le ha marcado o le ha puesto la raya a las empresas estatales. No porque sean enemigas, sino pues porque sabemos que en Colombia el monopolio de licores ha hecho muy difícil las producciones independientes de licores. Esta empresa tiene una destiladora en el Valle del Cauca, que tienen como 7 o 9 alambiques, no me acuerdo cuántos son exactamente, pero tienen una producción de uvas, tienen todo el proceso vertical de las elaboraciones de sus vinos y sus brandies y en este caso quieren replicar todo este modelo vertical para los rones. Este Quimbaya Gold es un ron joven, una mezcla de rones caribeños añejados en barricas de rol americano de aproximadamente 3 años. Cuando nosotros lo vamos a probar, este está pensado como para mezclar, como para hacer una coctelería muy interesante, de pronto una cuata para hacer algún mojito, realmente nos permite tener notas muy frescas como maracuyá, notas a frutos amarillos, nos da un final almendrado muy interesante. Obviamente tenemos la vainilla muy presente, tenemos, pero no una vainilla así a solo fragante y aromática, sino que es densa. Me recuerda a mí mucho como a una especie de masa de galleta, como a una especie de masa de ponqué, que viene siendo como denso, pero a la vez ese final como avainillado con el caramelo. Queda supremamente bien, realmente es muy fácil de beber. Está a 35 grados y créanme que es de los rones más fáciles que yo he bebido en esta categoría que vendría siendo para ellos la entry level, ¿vale? O sea, esto es un muy buen ron, pero que es muy asequible y en mi opinión pues realmente hacen un gran trabajo. Es interesante también que cuando yo hablaba con ellos, me decían que la idea de Ron Kimballa es que sea 100% un ron de origen, que significa esto que se haga en Colombia. Pero ellos pues mientras iban elaborando su otro ron artesanal que les digo, querían lanzar un ron que sea como su primer contacto con el público, querían hacer este lanzamiento, necesitaban que la marca ya empezase a ser conocida por el mercado. Entonces me dijeron, este en ese momento sí es un ron que viene de tafias, que no son 100% colombianas todas, pero que la finalidad de este ron es en un tiempo sí serlo. Y aquí les traigo un dato muy interesante que de pronto les va a cambiar la visión de este ron. Fue esta casa de licores Domecq o PDC Vinos y Licores quienes junto con la congresista Paloma Valencia llevaron al Congreso lo que hoy se conoce como la Ley de la Panela que democratizó totalmente la producción de ron y gracias a eso hoy tenemos varias marcas que están produciendo su propio ron. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos han emprendido una labor muy muy interesante y es empezar a capacitar de alguna manera a brindar los recursos necesarios, no solo económicos, para los trapiches en distintas partes del país. ¿Cuál es la idea con Quimbaya? Que después en el próximo ron les voy a explicar mucho mejor. Es que hayan rones de distintos orígenes de Colombia donde se produzca obviamente caña. Ellos están haciendo esto y ya lanzaron uno, pero por ahí me contaron de dónde van a venir los otros y pues les voy a decir que va a estar muy interesante. Va a haber una colección de rones de origen colombiano y eso es simplemente muy disruptor, eso es abrir el mercado, eso es realmente romper como todos esos paradigmas de los que los monopolios de licores alguna vez nos habían implantado en la producción de licores en Colombia. Bueno, mientras yo me sirvo otro traguito y les cuento algo más acerca de la etiqueta. Si pueden ver, aquí hay una figurita en oro. Recuerden que yo les estaba hablando que los Quimbaya eran unos expertos en orfebrería y adicional a esto, ellos tenían algo muy curioso y es que tienen unas figuritas que parecen aviones y es como muy característico o de alguna manera muy llamativo para los ufólogos, para los historiadores, porque son aviones precolombinos, son figuras de aviones que no todavía no existía la aviación en el mundo y estos ya tenían muchas figuras que parecen los aviones que hoy conocemos. Entonces les dejo un dato interesante. Y bueno chicos, así los dejo con este Ron Quimbaya Orgullo Colombiano, Empresa Colombiana que realmente han hecho las cosas bien y yo soy conocedor de sus procesos y creo en esto y creo en su industria y sé que lo que van a hacer de aquí en adelante la va a romper. Así que les digo a ustedes, por favor, pruébenlo. Sigan esta marca, síganlos en redes sociales. Aquí les dejo como aparecen porque lo que ellos traen es algo de lo que ustedes tienen que estar muy atentos si son amantes del Ron. Así que con ustedes brindo salud. Espero que se suscriban a este canal, por favor. Síganme en redes sociales como arroba educando borrachos. Dale a la campanita, comenta por favor si has probado este Ron o cuál Ron te gustaría que nosotros hiciéramos una reseña aquí en este canal. Y por favor, compra local, apoya local que en Colombia tenemos mucha calidad. Sigan para ser un borracho más educado y no olvides tomarte todos tus apuntes. Gracias.